Buenas Gracias Llegué Llegaste el curso, negra Si me dan un poco de bola no me voy a enojar, eh Nati, Ramirito Soy una madre moderna y me gusta hacerlo pero pueden saludar por lo menos, ¿no? Si, nada más ¿Cómo te fue, vieja? ¿Eh? ¿Ya te recibiste, manicura? Hola, Marta ¿Qué estás haciendo en un nuevo curso de pintura? No, no es pintura, no es pintura Esto es quiromancia Esto, acá elaboro el mapa palmar de las clientas que van a venir, eh Hoy en la clase de quiromancia le leí la mano a tres personas y acerté todo, no hay nada que hacer, no hay como los sistemas clásicos de interpretación Basta de toda esta pavada, basta de los bucios, basta de las runas de los dados rombicos, los naipes de la Atlántida hay que volver a la fuente ¿Qué estoy hablando? Ustedes no entienden nada La quiromancia ¿Qué eso, Marga? ¿Por qué largaste la pavada? Los masajes a los huesos deja plata, eh Ay, Freddy, Freddy, qué máquina de decir boludeces Por favor, masajes a los huesos No entendés nada nunca, Freddy, por favor Estoy bien, estoy bien, estoy bien Lo que vos decís es quiropraxia Yo estoy hablando de la quiromancia que es la lectura de las manos Además, viste, no tanto burlarse no te quejés porque si vos podés llenar esa barriga y este energúmeno también es gracias a mis clientas de energización y afines Ah, eh, Marga ¿No la llamó, Mirta? Bueno, tal Mirta yo se la recomendé a usted porque ella quería saber del destino y pensé que... Me llamó, me llamó, me llamó, Nati, queridita me llamó, me llamó ella y unas amigas de ella y está por venir ahora una clienta para que le lea las manos así que, porque desde ahora desde ahora, no sé si oyeron bien es solamente, se me cayó el sol solamente leer las manos, eh Ah, bueno, Marga Pero, escucha, a mí no lo querés hacer con los huesitos de pollo era bueno eso Está bien, está bien, Marga ¿Para qué? Con lo que hay que leer con la mano es un billete y más si dejar un manguito, ¿no? Mejor, eh Vos sabés que sos como un libro abierto con lo que estás diciendo realmente no hay que creer en otra cosa que las lees en el destino de tu mano está escrito lo que pasa es que yo no sé por qué yo no supe leer las manos cuando te conocí Sabés todo lo que me habría ahorrado, Freddy, por favor Bueno, y a la calle, vamos afuera, 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 afuera ¡Ey! Afuera que tiene que venir esta mujer, vamos Vamos, vamos Escuchame, no se puede venir ni de visita acá Vamos, y se callan la boca porque si no paro la olla yo en esta casa no la para nadie, eh Bueno, vamos hace un ratito nada más, che Un poco de consideración, eh en el fondo es un trabajo lo que estoy haciendo es un trabajo, eh Por favor ¡Marguita! ¡Salí! No tenés un minutito para uno ¡Marguita! Pero, Freddy, de que tuvieras 17 años estás caliente todo el día, Freddy ¡Marguita! ¿Recordaste cuando me decías manos mágicas? Te decías manos mágicas en otra época en otra época cuando te dignabas cocinar cuando te dignabas cocinar por favor, mirá, Freddy, que si queremos querés conocer la palma de mi mano la vas a conocer te voy a dejar las líneas de mi mano estampadas en la cara, ¿entendés? No, está bien, Marguita me voy al cafecito cheto a la vuelta de la esquina pero no tenés cambio para un cafecito ¡Cambio! ¡Cambio! Te voy a hacer una imposición de manos que te voy a dejar las amígdalas ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Plata! ¡No! ¡Te vas de acá! ¡Te vas al cafecito! ¡No me voy! ¡Vengo más tarde! ¡No, no, no! ¡Yo soy Betina! ¡Betina! ¡Andate! ¡Andate de acá! ¡Marguita está liberando su exceso cósmico! ¿Usted sabe cómo es esta Marguita? Sí, claro ¿Tenés para mucho? No tengo para mucho No tengo para mucho Es el cafecito, es el cafecito ¡Se vivís en el cafecito! ¡Pasa, querida! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡No tomes en cuenta nada de esto! ¡Betina, Betiana! ¡Betina! ¡Betina! ¡Betina, sí! ¡Yo soy muy amiga de Betiana Blum! ¡Que ella también está en todo esto! ¡Ah, bien! ¡Oíme! ¡No, querida! ¿Sabés que estábamos haciendo una especie de psicodrama para liberar tensiones? ¡Más adelante yo te voy a enseñar cómo es esto! ¡Sentate! ¡Vení! ¡Sentate! ¿Qué habías pensado? ¡No pienses! ¡No hay que pensar en la vida! ¡Hay que dejarse fluir! ¡Vos sabés que estamos dominados por la cabeza! ¡Hay que liberarse de los pensamientos y dejar fluir todo lo que sale de adentro! ¡Sí! ¡Tengo que caer justo con un sistema nuevo! ¡Esto es un mapa de la palma de la mano! ¡Ah, sí! ¡Esto nos va a ayudar! ¡La visualización nos va a dar una manito en esto de meternos adentro de tu destino! ¡Meternos adentro de tu destino es una metáfora! ¡De una manera! ¡Te cuento! ¡Dame tu mano! ¡Dame tu mano! ¡Dame tu mano! ¡Sentate! Sí, por favor ¿Ves línea de la vida? Yo te voy a ir dibujando acá para que vos vayas entendiendo ¿Cómo no? Yo tampoco pretendo que vos de acá salgas siendo una técnica o una teórica porque para eso estoy yo Mira, la línea de la vida que baja Mucha gente tiene la línea de la vida que se pierde por acá abajo Tenemos una línea acá, que es esta de acá Que creo que es de la cabeza Es la línea de la cabeza Y después esta que es la línea del corazón ¿Lo tenés claro? Ah, sí, perfecto Bueno, te cuento La línea de la vida tuya Vida larga Vida larga Vida larga Ya has vivido mucho vos No te quiero decir que seas grande, pero has vivido Acá tenés como noventa y dos Lo que no te puedo decir es cuánto has vivido hasta ahora Sos medio como un enigma Pero has vivido, qué vida, eh ¡Ja! ¡Hasta más! ¡No, Dios mío! Todo lo que se lee por acá Es terrible Bueno, ¿ves que acá tenés como una islita? Tendría ser, te lo marco Vos acá tenés como una islita Esto que está todo cuadriculado y todo así, así Es terrible Vos no te asustes, pero esto, esto tiene que ver, esto es cirrosis Cirrosis, cirrosis masiva, te gusta el chupi a vos No te quiero decir borracha, porque viste que a veces los borrachos toman para el afuera Perdóname Los borrachos toman para el afuera, para los demás Vos tomás para vos, a vos te gusta tomar No, no, no Vos sos alcohólica de verdad Tomo una sola copa de las comidas y dos o tres de licor después de las comidas Pero, ¿de qué tamaño las copas, las copas de qué tamaño? No, así, chiquita No, la mano no miente, querida Vos te pones en pedo todos los días No, señora Está bien, está bien Tenés suerte que ya pasaste la edad del ataque al hígado, porque acá, estuvo acá Tenés suerte, vos tenés un hígado que tiene siete vidas o tenés un hígado de plástico, de plomo, impresionante Acá tu marido, tu marido José Román, que tiene la fábrica de placares Está acá ¿A dónde está? Está bien, está súper bien, qué bárbaro ¿A dónde está? No, él no está con nombre y apellido Yo sé el nombre y apellido y la ocupación de tu marido porque me lo dijo la Mirta, no Yo no soy adivina, no te creas que me mando la parte de que soy adivina Hay otras que usan esto para joder a los clientes No, yo sé el nombre de... Ah, claro Es terrible, tu marido es terrible, ¿eh? Mmm... Mmm... ¡Claro! José, José es muy apasionado No piensa en otra cosa No Usted sabe que yo ya no sé más qué hacer Sí Pero eso no figuraba en la línea del amor No, en la línea del amor A tu edad vos no podés pretender tener la misma línea del amor que tiene una pendeja de 20 años, querida Lo que has corrido vos, por favor, ¿sí? Tu línea parece... está acá, la línea del amor Vos tenés así... ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta La línea del amor, lo que le has dado vos, los tiroteos que tenés acá, ¿sí? La línea no tuvo lo suyo, la verdad Y, pero vos tuviste lo tuyo y lo de muchas otras más, querida, ¿eh? No te podés quejar Pero, a ver, dígame otra cosa más Hay como 10.000 tiroteos más, mi querida Sí, pobre José, pobre José Eh... Si querés algo más me fijo, pues yo no soy adivina, ¿eh? No soy adivina, la mano dice todo Pero si querés me fijo, bueno, no sé... No, ¿sabe lo que yo quiero saber? Si yo voy a quedar Porque usted sabe que yo lo busco, lo busco Y no viene, y no viene Y yo le tengo preparado el cuarto Y le tengo preparado los escarpincitos tejidos Está bien, pero para eso hay que fijarse una combinación que hay acá Fijarse una combinación entre este monte que hay acá Con esta raya que hay acá, que viene en la otra hoja Acá en el otro monte, ¿ves? Que vendría a ser una cosa que tenés acá Con otra que tenés por el otro lado Claro, mi hija, claro Vos lo estás buscando al hijo Y lo busco, ¿qué? Y lo buscás bastante, sí Lo buscás con José Y con unos cuantos más estás buscando el chico, ¿sí? Mellizos, son mellizos, lo tenés acá, mirá Los hijos se ven acá en estas rayitas que se van formando acá Mellizos, vos tenés dos Son lindos, lindos chicos Mellizos Sanito, sanito Dejalo, dejalo, dejalo Pero usted me lo dice La mano no miente, querida No voy a estar acá concentrada Gastando toda esta energía para venderte un buzón Está el circo ¿Ves acá? Tenés una raya que es clarísima, clarísima ¿Cuál? Es esta que se forma Que es la de la seguridad Junto con la rama de la izquierda Que es el monte de Mercurio No Esta raya es clarísima No, pero esta raya no, espérese Esta raya es un tajo Es un tajo ¿Cómo un tajo? Y le tuvieron que dar dos Dos puntadas Porque, ¿sabes lo que pasó, Marga? Vos tenés el tajo Tenés el tajo grande Pero no Escúcheme, le voy a explicar Mi hermanita a ti Le había puesto los ojos en el José Casi la mato, Miri Ahí fue donde me rajé la mano Y me tuvieron que coser Está todo, no tenés que explicarlo Flor de picaflor Él también, eh Mirá, la línea del matrimonio La línea del matrimonio La línea del matrimonio Que la tenés toda cruzada Con el destino en elevación Con el monte de Marte Que es este que desemboca En el dedo grande En el lado blablabla Y tenés acá una cosa Que se te viene ¿Qué? ¿Querés que te cuente todo? Se lo pido, por favor Si querés te digo todo Si querés algunas cosas me las callo No, 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 diga Y acá tenés tilinguita en puerta Sí, sí, sí Una pendeja que te va ¿Cómo? Uy, Dios mío ¿Cómo, cómo? ¿Cómo especial de nuevo? Lo tiene a mal traer Es con él, es con él ¿Cómo se? Es como un honguito acá Es una pendeja que se te cruza en la vida Él te cagó Te cagó Esta es una boquita muerta Que yo ya sé que no Sí, claro La puedo visualizarla Que si querés la visualizo tranquilamente No, no, pero le cuento una cosa Usted sabe que él Él siempre se queda dormido ahora Ante el primer intento Se queda dormido Él nunca tiene tiempo para nada Llega cansado a tu casa Llega cansado a tu casa ¿Pero cómo no me di cuenta antes? No, no sé Yo ya tanto no te puedo decir Vos si querés más datos Cuesta otro dinero No es que yo te quiera encarecer Lo que pasa es que yo Para hacer la sesión de radiestesia Tengo que estar en ayunas Varios días Pensar en el nombre de él Me tenés que traer alguna prenda de él Yo tengo que oler el olor De los calzoncillos Todo y ahí recién te lo puedo ver Y si por el asunto Si es por el asunto de visualizar A la persona esta de acá La tengo en este momento visualizada ¿Cómo la tenés visualizada? La tengo visualizada Y yo les juro que la no tenés visualizada No, la mato ¡La mato! 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 ¡Pero déjamela! ¡Pero es que se lo mueve al José, marga! ¡La mato! ¡Y no me importa nada, déjame que la mato! ¡No vení para acá! ¡No! Ya yo soy marcado controlado Estoy bárbara, estoy bárbara Estoy bien bien ¿Pero qué pasa che? ¿Qué te vamos a ir aquí en vos? No, lo que pasa es que yo la revolucioné a ella a una mina de vacuno Y le dije, porque tu mamá es medio bruja, le dije Y me la mandó esta, que es la jefa de mi trabajo Que dice que yo con el marido Pero yo te juro que nada, Raminito, nada Él me relojea, pero yo ni la hora le doy Pero usted no me entiende Ella no me entiende, yo la quiero matar Calma, por favor Agarrá, agarrá, que me la maten yo Ustedes rajen, ustedes rajen, que yo lo arreglo Quédate tranquila, quédate tranquila ¿Te rajás? 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 ¡Bájale, basta, eh! Ay, Dios ¿Qué querés que te haga una llave? Mirá que yo parezco, pero Mirá que tengo toda la experiencia de verle rotos los brazos a más de cuatro canas en mi época de hippie Quédate tranquila, ¿eh? No te dejes trolarla, esta desgraciada No te dejes trolarla La quiero matar, mire La querés matar Vos quédate tranquila, porque es mi hijo, ¿entendés? Es mi hijo, yo velo por su felicidad, ¿entendés? ¿Pero y esta mina qué es de su hijo? Es mi novia, es la novia ¿Es la novia? ¿Es la novia flor de cornudo, es su hijo entonces, señora? Yo te lo leí todo a las manos, flor de cornudo a tu marido Porque vos, los mellizos que vas a tener no son de José ¿Cómo? ¿De quién son? ¿Está clarito acá? ¿Y de qué? Uno alto, tuerto, con cara de Silvio Soldán No, no ¿Son de él? ¿Son de él? Fue un lapsus, ese fue un lapsus ¿Lapsus o no lapsus, querida? Vos te lo vas a tener que bancar Vos te callás la boca de la novia de mi hijo Y yo me callo la boca de todo esto ¿Está claro? Está bien ¿Está claro? Está bien, está bien, entonces yo me quedo clara Pero es verdad todo lo que me dijo usted a mí La madre no miente, la madre no miente Tú me he concentrado una hora para contarte todo esto Está bien, está bien, está bien Bueno, pero usted a mí no me puede prohibir que a mí el José me la pague Porque me la paga Que José te la pague Que José te la pague Y vos me la pagás a mí Son 50 pesos y te hago precio especial porque a vos te recomiendan a Mirta Está bien, está bien Aquí tiene y muy buenas tardes, señor Muy buenas tardes, muy buenas tardes Me calmo, me calmo ¿Por qué me tiene que pasar todo esto? Me calmo, me calmo, me calmo ¡Santiluencia con la visión! Soy lo que quiero ser, soy lo que quiero ser Estoy en la pileta del Club Mediterráneo de Itaparica Sí, la luz blanca me viene por adentro Me sale por todos los chacras Y con ellos recorro el mundo Estoy bárbara, estoy bárbara Me siento bien, qué bien que estoy Estoy hecha una cera ¡Me gusta ser mujer! Marquita, Marquita ¿Qué tal la pobre? ¿Le acertaste alguna? Desgraciadamente, Freddy, le acerté Son estas cosas que tiene la vida Mirá, porque esto de la nueva era también tiene sus complicaciones Marquita, Marquita ¿A qué no adiviná lo que voy a preguntarte? ¿Me tenés que leer las manos? No, no, no Yo con vos te conozco con los ojos cerrados No necesito ni leerte las manos Yo sé, mirá Si vos lo que querés es comida Ahí en la cocina Hay mortadela Y un poco de queso Si querés plata Olvídate Y si lo que andás buscando es sexo Yo te cuento, mirá Con tu propia mano ¿Ves esta que es la línea de la vida Juntada con el monte de Venus? Te arreglas vos solo, Freddy Estoy bien, estoy bien Estoy re armonizada Estoy hecha una seda Estoy hecha una seda La vida continúa Me gusta ser mujer Me gusta ser mujer Estoy hecha una seda Me gusta ser mujer Estoy bien, estoy bien Qué armonizada que estoy Qué armonizada que estoy Me siento bien Ah, estoy bien Me siento bien